¡Suscríbete! Men, no te doy las razones, ¿dónde es RBN? ¿Cómo que es mi papá? Men, ¿qué pasó en Dragones? ¿Qué pasó en Dragones? Claro, algo muy raro, que llegó el FZ y como siempre lo toquearon. Pero no me importa, entonces ¿qué pasó? ¿Para qué las oraciones si aquí tienes a tu Dios? No, porque en el momento de seguro que entro y doy tu despedida, que tú no puedes hacerlo negocio porque en serio que gano esta partida. Men, no te doy la despedida, el tongo lo inventó aquel que no inventó, acá no la perdonó. Y la equivocada, ¿qué pasó? La equivocación la inventó el rock. Pero no me importa, entonces ¿qué va a pasar? ¿Para qué hablar de tongo? Si en esta fácil le voy a ganar. Yo inventé las caídas y en esto me deslizo y el EPC también ayudó enseñándome a mantenerme en el piso. Pero no le hice caso a este maldito men, ¿sabes por qué, hijo de puta? A diferencia de ti yo me paré. Que usted se paró, pero mira, el secuestro, que lo mío es bueno y por eso es que aquí yo te la muestro. El nivel del barrio, y eso es por supuesto que si un hermano está en el suelo, yo por él me acuesto. Por él se acuesta, pero entienden que en el momento sabes de contrarresta, dice que se lo muestra. Pues... ¡Ay! 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 ¡Ya le llegó el Borrea! ¡Bravo!